Ya está anocheciendo Y Pedro Es que mira, yo siempre voy a sostener una duda toda mi vida ¿Qué? ¿Por qué Jason los videos los comienza? Y los termina aquí Entra y salida papá No, ya sabe papá No, 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 pues sí, estamos presentes Sí, aquí Un youtubero está aquí en Ecuador ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, hoy ha sido día de tómbola De maratón Sí, una mega maratón de entrega Ahora, ya vieron el caso de Ni Evangelina Ya vieron la bendición para Ni Acaro Ya vieron a Ladina echando tortillas así ¿Ya? O sea Y ahora nos toca visitar a Don Mario Al nuevo Escobar Ah, sí Pero no ando solo Aquí anda Jason conmigo y también a Ladina Ladina Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Y qué tal? Aquí bien casada Ella tiene novio Ella tiene... ¿Le puedes dar con esa bolsa mientras clava? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y entonces? ¿Y quién es tu vecino? Ah, mi tío Mario Ah, de verdad ¿Es tu vecino? Sí, es mi vecino ¿O sea que a la par viven? Sí Ah, chica ¿Y qué tienes ahí? Mira, aquí tenemos un paquete que enviaron desde Charlotte, ¿verdad? Del norte de Carolina Y venía específicamente para Mario Reu, dijeron su esposa también Y también incluyeron a sus hijas Así que andamos en la entrega Miren, de los paquetes De los paquetes Pedro Regalón Pedro Me siento como los paquetes escolares del... Ah, sí, claro Del web Allá por enero Allá por enero Así que bueno, vayan a tocarle después, por favor Vamos, vamos, vamos ¿Está lejos? Está lejos Nos vamos a cruzar Está lejos, nos vamos a cruzar Al otro lado del río, mire ¡Hoy, Mario! ¡Hoy! ¡Hoy! Mira bien, Hawái ¡Musica de Hawái, por favor! ¿Cómo estamos, Mario? ¿Qué Catrín anda, don Mario? ¿Ah? ¿Qué Catrín anda? ¿Catrín? ¿Sí? ¿Sí? No, si ando sin calcetín ¿Eh? ¡Se la hizo! ¡Se la volvió a hacer! Sí, se la volvió a hacer Tómese la cápsula, don Mario No, en que hoy hace poco lo viva Y le saludé Y le dije, ¿quiere un café? Como ya es tarde, no grasa ¿Y por qué? Es que yo cuando tomo café no puedo dormirme Yo es rebelde Yo dormido no puedo tomar café ¡Ja, ja, ja, ja! Es que cuando me dijiste que una amiga que amaba Conchita, me acuerdo una de Conchita. No, yo no entendí. Pero sí me acuerdo de que una vez tenía un chero que tenía una muchacha que tenía una novia que amaba Conchita. Una vez le habló por teléfono, pues se equivocó de número. Pero le contó a esta otra muchacha. Y cuando él sintió la voz algo rara, le dije, Disculpele, ¿está Conchita? No, ahorita estoy con Tarzambia. ¿Qué pasó? Don Mario deberíamos hacerle un canal, solo para él. Solo para él. El Reus, vamos a ver si ya tenemos el canal de lenguaje de señas con Latina Esmeralda. Y después vamos a esperar también otro... Estructuras metálicas fuertes y poderosas con El Reus, cobalt. No, pare de sufrir con Mario el Reus, cobalt. Pare de sufrir, tome agua. Tome agua. Así que bueno, en esta oportunidad Mario te venimos a visitar, porque Ladina ya no aguanta. No estoy así. Cada vez la veo más para abajo. Más para abajo. Cada vez la veo así. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Bueno, mira, recibí ahí de parte de unos suscriptores. Ah, gracias. Vienen algunas cositas, si tú quieres, las destapas para que vean. Sí, se pueden ahí. ¿Te ayudo aquí? Algunas cosas que... ¿Cuántos salvadoreños se acuerdan de esto, tú? Sí. Gaseosa, ¿eh? La chorrocola en bolsa. En bolsa. Para algunas amigas que me estaban preguntando cuando yo les digo, sí, miren, que se me está haciendo el cuerpo como de Coca-Cola en bolsa es esto, para los lados, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Ey, bien sabían que andaba sin calcetines, que aquí miro alguno. Ah, de veras, Mario. ¿A abusado ahí, don Mario? ¿A abusado, abusado? No, sí, sí, aquí vienen, ¿eh? Aquí vienen, ¿eh? Vienen calcetines. Sí, aquí están. No, pues déjápenlo, pues, veamos que... Déjápenlo, vamos a ver si es cierto. No, yo no, yo no... Bien sabía que ya tenía días de que no tomaba sopa con cuchara, ¿verdad? ¿De veras? Sí, mira, pues. No, pero ahí tiene para quién es, don Mario, tal vez le puede decir, ahí tiene un sticker. ¿Qué sticker? No, 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 ese no, al otro lado. Ah, no, ahí está, ahí dice, ¿eh? Ah. Sí, pues, no alcanzo a leer esta letra. ¿Le voy a ayudar? Dice. Para Erika, la esposa de don Mario, R.U. Ah, ya. R.U. También eso es para su esposa, Erika. Ajá, para cuando así enojame, ¿eh? Ajá, sí, sí. ¡Abusado, don Mario! Y aquí vienen, este, ¿cómo se llama? Sal. Este no sé qué es. Sal, ese es... Sal. Ah, sal. Sal del limbalaje. Y este es... Ah, son goya, dicen. Sí, son goya. 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 Ah, ya. Pero viene de Tegoya. Y achote. Este es consumé, pero viene de Tegoya. Ajá. 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 Ah, cubito de cilantro, este está bueno. Sí. Y este es tan bueno, y este sí, les agradezco porque estamos nosotros aprendiendo a hacer cocina. Ah, de veras. Hacer comida, sí. Ah, sí. Porque cocina, creo que ya puedes hacer cocina. Sí, pero comida. Ah, ya, ya. Ah, ya. Metálica o de cuáles. Sí, la Tatiana con la Erika están yendo a una escuela desde cocina. Ah, vaya. Muy bien. Por ejemplo, un día de esto les estaban enseñando cómo poner una mesa y una de las claves de las patas van para abajo. Aquí viene una gorra. Sí, este. Pónganela pues, pónganela pues. Aquí la tenemos ya. Mire, ya tiene talla de trailer o así. Ajá, así. Mario el trailer. Ajá, y ahí una camisa. ¿Qué es? ¿Qué dice? Como una camisa. Una camisa. Ah, camisa. ¿Le ayudo? Dice, para Mario Reú. Vamos a destapar, ¿le ayudo? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Ah, pero espera. Te voy a ir poniendo estas hojitas por aquí. Ah, ok. Con Mario el hawaiano. Y mira, otro día nos van a enseñar cómo se hacen las, cómo se llaman, los detergentes, desinfectantes, porque venden, ¿verdad? Aquí Mario, aquí mejor. Aquí mejor. Aquí hay más luz. Más luz. Vaya. Hasta pa' que se reviene. Uh. Ya que venga abajo. Ahí está. New York. Ah, no. So York. O sea, que el zoológico de Nueva York. No, y esta camisa que ando, solo tiene tres puestas. ¿Cómo tres puestas? Mi abuelo, mi papá y yo. Ah, vaya. Tres puestas. Y esta es, ¿y esta qué es? Esta es una camisa. No, te parece que creo que es para mujer. Ah. Ah, será. No. O si no para trabajar. ¿No para trabajar? No, para trabajar no. No, yo creo que es para ponerse. Sí. Ah, bueno. Sí, pero ya tiene más estilo femenino. Bueno. Femenino. Ahí yo le quiero decir. No, para Mario. Para Mario. Para que ponga bien Catrin, ve. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso sí es para usted? Para él. Esta es blusa. Esta es para él y también. Ah, pues como hoy todo el mundo pone cualquier cosa. Liberación femenina y masculina. Sí, también para él. Eso no sé si se lo quieran poner. Te queda bien, ¿verdad? Te queda bien. Y eso es... Este es para, hay que abrirlo también. ¿Ok? ¿Eso lo puede abrir, no, Mario? ¿Cómo dice para quién? No, para hija de don Mario. ¿Hija de don Mario? No, pero desde aquí me está la tecnología es así. Ajá. Ahí está. Ah, yo estoy también al día con la tecnología. Sí, verdad. Hoy hice una cosa para ver a través de las paredes. ¿Se convirtió en fantasma? No. No, por la ventana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¿Qué más? Para el niño lo veía. Estos son los raticeros. Y vienen tres, como un tren. Ah, es cierto. ¿Qué más? Ah, son buenos los raticeros. Aquí viene otra. Otra. Ajá, esta es para las niñas. Ahí está. Está bonita. Esta es para los niños. ¿Ten la vuelta? Ahí está. Son para sus hijas, ¿verdad? Sí. ¿Ya más a ver a quién le queda? Sí, es para Mario el hermano de Jason. Mario el hermano de Jason. Tienes que irse a la dejar. Ah, bueno, sí. Es que este es de otra encomienda ya, ¿verdad? Sí, este es de otro suscriptor. Bueno, de la niña Inés, que te lo mandan de Nueva York. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Aquí apreciamos mucho estas cosas y les vamos a dar un buen uso. Sí. A ver. ¿Dónde le queda? Miren, cabal tiene pulso con mi medida. Se me van a estar tirando salsa. Cabal. ¿No vende pupusa para van a estar tirando salsa? No, cabal. Sí, bueno. Esta la voy a ocupar más que todo cuando llegue tarde a un lugar. ¿Por qué? Porque voy a llegar demorado. ¿Qué pensaba eso? Bueno, ¿qué nos va a decir a todos los amigos, suscriptores y amigas que te quieren saludar siempre? Y bueno, también a los suscriptores y suscriptoras que, más que todo suscriptoras porque han sido niña Inés con las dos hermanas, ¿verdad? Que desde Charlotte, que te han enviado estas cositas. Pues, en primer lugar, quiero darles las gracias, que se acuerden de mí, que yo honestamente no las conozco, pero parece que la comunidad salvadoreña puede ser bien, o no son de El Salvador. ¿Cómo no? Son salvadoreña. Son salvadoreña, ¿verdad? Entonces, este, como me agarraron de sorpresa, ¿verdad? Estoy como cantifra, que no hay que decir. Ajá. Pero sí, este, aprecio el que nos aprecien, ¿verdad? Ajá. Así como nuestro presidente. Sí. ¿Está feliz de estar contento? ¿Está feliz de estar contento? Sí, correcto. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, este, y que se sigan acordando, ¿verdad? Y... No, pues sí, o sea, que... Que sigan enviando cosas, ajá. Pues sí, claro. No, es como este voluntario, ¿verdad? Pues sí, nadie le está poniendo... Exacto, yo, a mí, honestamente, me ha caído de sorpresa. Sí. Porque la verdad que no lo esperaba, ni me imaginaba. Sí. Y personas, pues, que tal vez a mí me conocen porque me han visto un par de videos, ¿verdad? Sí. Y tal vez por... Estuvieron probando la pintura. Ajá, y porque me han visto mi estilo cómico, la verdad que así es mi personalidad. Sí. Es una personalidad natural, no es algo artificial, ¿verdad? Y si les ha caído bien, pues, gracias. Y espero, pues, seguirles cayendo bien, ¿verdad? Sí. Porque algunas veces he caído mal. Sí, pues sí. Por ejemplo, una vez me caí el palo de naranja. Ajá. Te caí tan mal que me quebré el brazo. Sí. Ya le va agarrando. Ya le va agarrando. Sí. Así que esas son las frases célebres de Mario el Rebo Escobar. Así que para concluir esta conclusión, ¿qué hay que decir? Pues no sé cuál es el... Dijita, ¿cuál es? Que lo diga hoy Pedrito. Ah, sí. Va, hoy que lo diga Pedrito. Benita, acércate para acá. Bueno, pues claro, lo voy a decir ya, papá. Si les gustó este video, denle like, por favor, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Si no lo quieren compartir, pues no lo hagan, pero denle like. Ya, aunque se denle like y también con sus enemigos, compártanlo. Que se den cuenta de todas las bendiciones que uno, pues acá recibe y también comparte con muchos personajes, Jason. Bueno, bueno. Y con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje. Por favor, Mario. Por favor. Mucho gusto y saludos a todos allá. Gracias.